para mí, para mí, para mí Hola, hola 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 Hola, hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Thank you Thank you Obrigado, tecríjogo Thank you Thank you Thank you. Thank you Thank you apricado 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 ap Juliana Gracias Gracias ¿Dónde habita os inv Adventure? ¿Dónde está no mirar la vuelta? Gracias Gracias. 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 ¡Tacate en la matraca, traca, 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 tepe, tepe! ¡Tacate, taca, 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 taca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tengo ouvido Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Arigato Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you So much So much So much So much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you ok ok crl 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 crlук crl 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 thank you glaub basic merci crl 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 ¡Gracias! ¡Tanquí! ¡Tanquí, chau! ¡Tanquí, chín! ¡Tanquí, chín! ¡Tanquí, chín! ¡Tanquí, chín! ¡Tanquí! No, 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 no. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tapping, 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 tapping. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 porque yo quis a la femenina vou fazer banho de gato, gente é spin de bain 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Thank you, Sumbuji. Akemi. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Sumbuji. Thank you, Sumbuji. Okay. 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 Okay, okay. Cura cura, cura 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 Ok. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eita, desculpa gente 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 Ai João Eita, desculpa gente 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir mi piel ¡Gracias, André! ¡Gracias, Lindo! ¡Gracias, Lindo! ¡Gracias, Lindo! ¡Gracias, Lindo! ¡Gracias, Lindo! y 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